Hoy ya quieren recordar el comienzo Sus mentes son las que quieren hablar Hoy voladores y vecinos llevan dentro Pero ese mal momento prefieren olvidar Rías muy malos pasaron al inicio Cuando llegaron la casa pa' habitar El transitar, la calle un sacrificio Pasa que Siberia era un solo barrio La gran sorpresa fue conocer la vivienda Cuando entraron fue la desilusión El piso era un pavimento en bruto Y la casa entera sin terminación Estando en casa le pusieron empeño Con un diseño la supieron forrar Hoy son felices viviendo en su casita Con puertas y ventanas pintadas del pilar Ahora sí se sienten orgullosos Todo problema ya se solucionó Hoy se saludan con la cara sonriente Porque ese mal ambiente ya se terminó La sorpresa fue conocer la vivienda Cuando entraron fue la desilusión El piso era un pavimento en bruto Y la casa entera sin terminación El piso era un pavimento en bruto Yo creo que esa es la idea Porque ahí está